Y todos a bailar Número 2 Así hace Este día viene Una tarjetita para ti Y para comerciantes Y no verán el yo Hoy temprano al correo fui Arreglo en qué carta de ti Hace mucho que no escribí Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí Y ha contado cosas de ti Que una tarjetita de chico Diciendo que te cansará Y que no falte a tu vota Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón ¡Ay, Salomé! Esta canción es para ti, Salomé Para que no vuelva ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Salomé! ¡Ay, Salomé! Regresa, regresa a esa palacona ¡Qué bonitas chicas hay en el reloj! ¡Mujiquita! Esa ciudad que está allá me ha rechazado, me ha rechazado mi cañón Si te sigues palomita, orgullosa por tu dueño Yo no quiero paloma, muy pene, muy pene, muy pene si era conmigo Yo solo quiero paloma, que tome agua, que se amarte Dame tu chuchu, dame tu chuchu, dame tu chuchu, dame tu chuchu a la paloma Toma mi pinto, toma mi pinto, toma mi pinta, dobladito ¿A ti no te gustará que te canche, te canche, te canche de tu marido? Para que ya no te creas la más bonita de esta fiesta Con sentimiento y con cariño Para astrujir, lo recordamos siempre Ahora sí quinceañera, un salón Tus padres me han dicho que no te busquen más Y tus hermanos ya no me quieren ver Dicen que tan mía, que es amigo de amor Que tengo muchos años, y solo confesé Dicen que tan mía, que es amigo de amor Que tengo muchos años, y solo confesé Quinceañera, 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 nunca te dejaron Quinceañera, 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 nunca te dejaron Quinceañera, 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 quincea, quinceañera, quincea, 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 quincea Desde lejos he venido, tan solo porque te amo Aunque tus padres no quieran, mamamos linda muchachita Desde lejos he venido, tan solo porque te amo Aunque tus padres no quieran, mamamos linda muchachita Yo ya no quiero seguir sufriendo, yo ya no quiero seguir llorando Agarra tu malo y quita, mamamos linda muchachita Yo ya no quiero seguir sufriendo, yo ya no quiero seguir llorando Agarra tu malo y quita, mamamos linda muchachita Agarra tu maletita muchachita, llena llena tu mochilita con tu roquita Tus minifaldas, tus blusitas, tus pedrecitas, tus cartoncitos, todo, todo llena, mamita Ya está llena la mochilita Y a seguir recordando Éxitos, son éxitos en este día, tío Tú me lo más Ojos azules no llores O llores O llores y tengas amores Ojos azules no llores O llores y tengas amores Llorarás cuando me vayas Cuando remetí o no bañas Llorarás cuando remetí o no bañas A llorar, llorar Sí, sí Llorarás cuando me vayas Cuando remetí o no bañas Ojos azules Llorarás cuando remetí o no bañas Y Llorarás cuando remetí o no bañas La tuya de oro